Música Hacer un llamado a los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela a la dirigencia sindical clasista y revolucionaria a los delegados de prevención, delegados y delegadas de prevención a todos y todas las compañeras y los compañeros que en sus centros de trabajo vienen impulsando la conformación de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras a que nos movilicemos el día 2 de abril, jueves 2 de abril nos concentremos en la Asamblea Nacional para exigir que la ley orgánica del trabajo sea la discusión en torno a una nueva ley orgánica del trabajo se lleve a cabo con la participación masiva de los trabajadores venezolanos y que este nuevo instrumento legal se convierta en una palanca del proceso revolucionario en el sentido de que no sea una ley solamente para regular el mecanismo de la explotación del capital sobre el trabajo, sino que fundamentalmente establezca condiciones favorables para que los trabajadores y las trabajadoras ejerzan un papel de dirección de los procesos económicos, sociales y políticos en Venezuela igualmente vamos a exigir que sea discutida la ley o se inicie la discusión de la ley especial el proyecto de ley especial de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras que es una propuesta presentada por los diputados comunistas a comienzos del año 2007 también vamos a plantear en esta movilización, en esta concentración obrera y sindical que la asamblea nacional incluya en sus debates algunos instrumentos legales en la seguridad social que están pendientes como lo son la ley del sistema nacional de salud y la ley de pensiones y otras asignaciones en dinero que son instrumentos fundamentales para poder contar con un sistema de seguridad social público, universal, solidario, moderno que de verdad le dé protección social al pueblo venezolano también estamos, además de convocar para la movilización del día 2 de abril anunciamos que estamos a través de la corriente clasista de trabajadores cruzvillegas organizando la segunda asamblea nacional del sindical, del movimiento obrero y sindical clasista evento que se llevará a cabo el 1 de abril miércoles 1 de abril o sea un día antes de la movilización ante la asamblea nacional en la, en el salón Kirikire de la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela de la UVB aquí en Caracas en ese evento nosotros rendiremos un homenaje a los 46 años de fundada la central unitaria de trabajadores de Venezuela el 31 de marzo del año 63 fue fundada la CUTB y nosotros vamos a rendirle un homenaje merecido a la única central sindical clasista que ha asistido en Venezuela y que de algún modo es ejemplo de lucha y sigue orientándonos en nuestro accionar en nuestras luchas en el movimiento obrero y sindical en Venezuela 46 años de la única central sindical clasista que ha asistido en Venezuela y que sigue dando ejemplo de sindicalismo combativo honesto y clasista ahora más que nunca lo que ha sido la CUTB en su historia de lucha debe ser un ejemplo para los sindicalistas venezolanos sobre todo los trabajadores y las trabajadoras que asuman responsabilidades sindicales desde el campo revolucionario en este evento donde vamos a reunir dirigentes sindicales delegados y delegadas de prevención trabajadores y trabajadoras que promueven o que integran consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras de distintas partes de Venezuela de distintos sectores laborales sean militantes del partido comunista sean independientes o sean militantes de cualquier otra organización política de la revolución pero que están en esta trinchera del sindicalismo y del movimiento obrero revolucionario vamos además a realizar un debate con dos temas centrales el tema de la unidad sindical la necesidad de construir un camino hacia la unidad orgánica del movimiento sindical venezolano como sabemos la división del movimiento sindical en Venezuela hoy es peor que nunca antes entonces los revolucionarios que actuamos en el movimiento obrero tenemos una responsabilidad con ese problema tenemos que abordarlo y tenemos que definir una estrategia y una táctica para avanzar hacia la unidad del movimiento de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela para poder jugar un papel revolucionario en la sociedad el segundo gran tema es el del la necesidad de definir un programa de lucha de la clase trabajadora venezolana un programa de lucha de la clase trabajadora en el marco de la revolución bolivariana y allí destacan temas como el contenido revolucionario de la nueva ley orgánica del trabajo la necesidad de construir los consejos de trabajadores como instrumentos de protagonismo revolucionario de la clase trabajadora en los centros de trabajo vamos a discutir temas que tienen que ver con una opinión una posición crítica frente a decisiones del gobierno en materia económica propuestas que saldrán allí en función de consolidar y profundizar el proceso de liberación nacional e ir creando las condiciones para avanzar hacia el socialismo y en ese sentido será sin duda alguna un debate muy importante que va a permitirnos dotarnos de instrumentos y de banderas para avanzar en la lucha de los trabajadores y las trabajadoras en Venezuela nosotros somos partidarios así como ya lo anunció nuestro camarada Oscar Figuera Secretario General del Partido de que la crisis sea la crisis de capitalismo mundial sea una oportunidad para profundizar el proceso revolucionario de cambios que vive Venezuela pero profundizarlo definiendo su orientación hacia el socialismo y por eso insistimos en la necesidad de avanzar en la socialización de los medios de producción en la nacionalización de la banca con la participación protagónica de los trabajadores y las trabajadoras en ir construyendo los instrumentos que harán posible que los trabajadores ya no sean simplemente esclavos asalariados subordinados al capital o subordinados a la burocracia estatal sino que juguemos un papel de dirección de los procesos productivos planteamos también la necesidad de avanzar hacia la industrialización y la diversificación de la economía venezolana como garantía de independencia del país frente a los centros de poder económico transnacional venezolano puede seguir siendo un país monosportador independiente que tiene que liberarse del mercado petrolero internacional e insertarse en la economía mundial desde una posición soberana y en ese sentido creemos que hay que desarrollar también mucho más los mecanismos de integración económica latinoamericana de posiciones soberanas pero impulsando la industrialización con participación cada vez más efectiva y protagónica de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela y de todo el continente latinoamericano y del Caribe entonces en fin estamos convocando a todos los trabajadores que ejercen responsabilidad de dirección en el movimiento obrero y sindical para que nos demos cita el primero de abril en este evento en esta segunda asamblea nacional del movimiento obrero y sindical clasista y el dos de abril concentrarnos ante la asamblea nacional para exigir de la asamblea nacional una postura mucho más consecuente con la revolución y con los intereses de los trabajadores y las trabajadoras del país no volverán al poder grita la conciencia pública muera la cuarta república tenemos que defender ese nuevo amanecer no queremos solución tampoco mala gestión que florezcan las misiones y también las convicciones de patria y revolución allá no 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 Gracias por ver el video.